Qué placer tener a Marcos Novaro para pensar un poquito dónde estamos parados. Marcos, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, todo el equipo de La Trinchera. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Preocupados con lo que ha pasado ayer, ¿no? Por un lado un reclamo genuino de mejor educación, de mayor calidad. Por otro lado un timbre al gobierno, Marcos, ¿no? Le han tocado el timbre por primera vez, me parece, desde que arrancó este gobierno. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, claramente esta protesta tuvo mucho más impacto y legitimidad que todas las anteriores. Digamos que eran protagonizadas por sectores muy golpeados de la política argentina, ¿no? Los grupos piqueteros, los sindicatos. La verdad que no representaban un desafío real para el gobierno, al contrario. Digamos, eran enemigos ideales, ¿no? Que podían presentar al gobierno como defendiendo el interés general frente a grupos facciosos. Digamos, ahora identificar a amplios sectores de las clases medias que además votaron a Milley como un grupo faccioso que está dominado por el zurdaje y que merece sufrir, digamos, como quiere hacer pensar el presidente. La verdad que eso es bastante ridículo, ¿no? Como reacción política me parece que el gobierno tiene que elaborar mejor lo que está pasando y evitar empeorar la situación. Me parece que ellos se metieron en este conflicto por imprevisión, ¿no? Por esa idea de vamos a recortar a lo bruto y después vemos qué hacemos. Digamos, ¿no? Eso generó mucha incertidumbre respecto de la sustentabilidad de las mismas clases en las universidades. Eso preocupó a muchos alumnos y fue lo que llevó a mucha gente a la calle, ¿no? Decir, bueno, estoy preocupado que no cierren la facultad, digamos, ¿no? O sea, uno lo escuchaba ayer en muchos estudiantes que fueron buena parte de la gente que se movilizó, además de la compañía de grupos organizados de la política que, bueno, obviamente se iban a plegar un poco por oportunismo, era obvio, digamos, ¿no? Que iba a pasar eso. Ahora, lo complicado es que se desdibuja el mensaje que quiere dar el propio gobierno con relación a la educación. El gobierno te dice, lo dijo Milen muchísimas veces, de hecho lo puso a Carlos Torrendel como secretario de Educación, al que conozco muchísimo y sé de su calidad profesional y de su amor por la educación, al que no lo dejan hablar, es algo increíble. Pero el gobierno, por un lado, sé que pretende una mejor calidad de educación. Y por otro lado, aparece todo esto y lo termina desdibujando el gobierno, como que quiere privatizar la educación, como que quiere desfinanciar, y parece todo lo contrario. De hecho, se respetó el presupuesto y se lo aumentó en marzo. Pero claro, la imagen, si vos te dejas manejar la comunicación y si no sabés explicar, bueno, terminás ubicado en un lugar que quizás no es en el que querés estar. Sí, pero ahí, bueno, la responsabilidad principal es del propio presidente, ¿no? Porque él mismo se la pasa diciendo que la universidad pública es una macana, que no tiene que existir, que es una cueva de curros y de zurdos que adoctrinan. Más allá de que haya problemas de todo tipo, digamos, en las universidades, lo que queda ahí a la vista es que, bueno, para él mejor que eso no exista, digamos, ¿no? O sea, si a eso le sumás a Bernie Venegas Lynch diciendo que la educación no tiene que ser obligatoria, ni siquiera en la primaria, bueno, la verdad que no te ayudás a vos mismo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que Milley ni siquiera conoce a su secretario de Educación, porque la verdad que me da la impresión de que no le interesa el tema, digamos, ¿no? Y eso es un problema para un presidente. Él mismo ha puesto mucho el foco en la economía y eso tiene su sentido, digamos, porque, bueno, la demanda de la sociedad es que básicamente arregle la economía. Pero vos no podés ignorar que hay problemas educativos sobre los cuales tenés que tener algún enfoque, alguna política, aunque sea muy genérica. No empezaron mal con eso. Yo me acuerdo cuando largaron el primer proyecto de Ley Bases estaba este asunto de un examen de al final de secundario para nivelar, para saber, bueno, cuáles eran los problemas del secundario, que es un punto clave, digamos, de la educación argentina. Eso quedó muy suelto, ¿no? Era una idea suelta que vaya a saber quién la empujó. No la siguieron, la dejaron caer, no da la sensación de que tengan en la cabeza que hay que hacer una política educativa. Cuando además tienen mucho para ganar, porque, digamos, cuando ellos dicen, bueno, hay que hacer auditorías en las universidades, ¿por qué? Porque, digamos, porque efectivamente hay un montón de cosas para mejorar en las universidades. Funciona muy mal el sistema de ingreso, el CBC es un fracaso, digamos, la UBA debería dejar de jorobar y reconocer que es un fracaso. Hace 40 años que es un fracaso. Digamos, ¿no? Gastan una enorme cantidad de plata en el CBC. ¿Para qué? Digamos, no tiene ningún sentido eso. Digamos, el arancelamiento, por lo menos empezar a discutirlo, la cuestión de los estudiantes extranjeros, la extensión de las carreras. Hay una cantidad de cosas que, con muy poco esfuerzo, pueden poner sobre la mesa y decir, vamos a discutir esto. A ver, poner a las universidades en la picota, decir, ustedes no pueden seguir pidiendo plata sin que haya control del gasto. Eso es básico. Ahora, en medio de todo esto, cuando mi ley dice lágrimas de zurdos, bueno, todo eso queda completamente de lado, digamos, ¿no? Claramente parece que al gobierno eso no le importa. Marcos Novaro, es un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Igualmente. Vos sabés que, te escuchaba, no me queda, obviamente, más que coincidir, y me gustaría saber qué pensás de lo que se viene, porque decíamos con Gustavo antes, y yo planteaba esto, que lo peor que puede pasar después de lo de ayer es que no pase nada. Y en algún punto sería una respuesta compleja por lo que ha sucedido ayer, que, como vos decís, la universidad, claramente, seguramente hay muchos kioscos que se estarán por descubrir dentro del ámbito de las universidades, seguramente habrá muchas cuestiones para hablar, y seguramente hay cosas para modificar. Lo que sí está claro es que la marcha de hacer transversal, claramente transversal, tocó, tal vez, uno de los pocos lugares donde hay un consenso bastante grande respecto de la idea de tener para siempre una universidad libre, gratuita, y tal cual se viene planteando desde siempre. Y en ese punto, si la respuesta es, como vos decías, un leoncito tuiteado con la francesita esta de los zurdos, me parece triste, poco y lamentable. ¿Qué esperás del futuro? ¿Cómo ves que puede pasar a partir de esto de ayer? Mirá, la verdad es que no hay que ser demasiado optimista. La verdad es que, del lado de las universidades, fue una oportunidad perdida también, ¿no? Ellos tuvieron la oportunidad de decir algo interesante, de plantear además su propia reforma, y lo que hicieron fue poner a Tatia del Meida a hacer un papelón. No tienen nada para decir, o sea, el documento que leyeron, que fue terriblemente escueto, encima no lo pudo leer ninguna autoridad universitaria, la presidenta de la FUA, esa es la vocera de las universidades, esa es la presidenta de la FUA. O sea, ¿no se te ocurrió poner ahí, no sé, un docente premiado, algún tipo que sea investigador notable, un candidato a premio Nobel? Tenés un montón de... No, los rectores se manejan con un criterio de opacidad, y no son incapaces de tener voceros. A mí me hizo acordar la dificultad que tenían los agricultores de tener voceros cuando empezó la crisis de 2008. Nadie sabía hablar, digamos, no sabían ni siquiera explicar lo que reclamaban. Después aprendieron, pero bueno, los rectores se supone que son gente más o menos sofisticada, son profesionales, es una vergüenza. Y poner a Tatia del Meida a hablar de la... Sí, flaco favor le hizo la marcha eso, ¿no? Flaco favor le hizo la marcha. Eso fue una vergüenza. Sí, sí, fue una locura. Y le dio la oportunidad a Miley a hacer otro papelón con su... La verdad que es penoso, digamos, ¿no? Ahora, pero digo, dentro... Dentro de este marco penoso, ¿no? Encima, la oposición lo manda a Massa. Como diciendo, anda vos, anda vos. Sí, claro. Es la voz de nosotros. Y Massa, lo primero que te peta al aire es, gracias a Dios no estudié en la universidad pública. Es vos todo, ¿no? Sí, sí, a Massa, Massa se le escapó eso, que fue vergonzoso. La verdad que, sí, nuestra dirigencia política hace agua por todos lados, digamos, ¿no? Y resolver el problema de las universidades es muy complejo, digamos, no, no... Pero bueno, pongamos un poquito de optimismo y decimos, mira, puede que salga una discusión un poco más interesante si se continúa tirando el hilo de esta cuestión de las auditorías. Las universidades se tienen que someter a auditorías. Ellos no pueden decir que ya las audita la Coneau, porque la Coneau la manejan ellos. Claro. Además, la pervirtieron, porque la Coneau era un proyecto de crear un organismo autónomo, técnico, y los propios rectores la acoparon, echaron a los técnicos, se quedaron con la plata, y se emiten certificados de buena conducta a sí mismos. Es una chantada. Cuando hablan de la Coneau, a mí me da más bronca todavía. Pero fue una buena idea, creo que fue en la época de Menem. Fue una buena idea en un principio la Coneau, ¿no? Sí, no, no, ese era un buen proyecto, pensado por tecnócratas bienintencionados. Los tipos tenían la experiencia internacional, decían, bueno, hay que adaptar la autonomía universitaria argentina a algún régimen que les obligue a reformarse, a modernizarse, a innovar. Y las universidades por sí mismas no lo van a hacer. Eso era una buena idea. Ahora, en los últimos 40 años, lo que ha pasado es más bien que, digamos, no hay ninguna tendencia a la reforma. Hay facultades y universidades que funcionan más o menos bien y muchas que funcionan muy mal. Ahora es una locura en sí mismo, ¿no? O sea, vos me pedís plata a mí, ¿no? Y no te tengo que rendir nada. O sea, vos me das plata y yo no te tengo que dar ninguna explicación de lo que hago. Es ridículo. Es ridículo. Bueno, esa es la lógica de la corporación, digamos. La universidad es una corporación. La autonomía universitaria las protege. Tiene legitimidad en la sociedad. Entonces es una corporación más peligrosa que el sindicalismo, digamos, ¿no? Que está deslegitimado. Es una corporación con mucha banca. El gobierno no entendió eso, digamos. Ahora, Marcos, te pregunto casi más como sociólogo que como analista político, digo. ¿Qué nos pasa? Que vamos siempre de extremo a extremo. Que la ancha venida del medio parece que tuviera insecticida. Digo, que nos escapamos de ahí. Cuando a veces el sentido común está por el medio, ¿no? Digo, tomar lo mejor de cada lado. ¿Qué nos pasa? Que vivimos y agrietamos todo lo que estamos viviendo, ¿viste? Sí, eso es muy lamentable. Pero bueno, nuestros moderados fracasaron, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Tenían una oportunidad y la echaron a perder. Se pelearon entre ellos, se dedicaron a pavear durante años. Y bueno, la sociedad se enojó y terminó en este extremo que... Vamos a ver qué pasa, digamos. Yo no tengo tanto el temor de muchos pesimistas que dicen que Milley va a seguir avanzando hacia una radicalización cada vez más inviable. Me parece que por propia supervivencia va a tender a encontrar una vía, no digamos una vía media de consenso, negociación, pero sí de acomodamiento, digamos. Se va a acomodar un poco a la situación porque no le va a quedar otra. Me da la impresión, digamos. Pero bueno, va a ser igual perdiendo muchas oportunidades y desgastándose y generando mucho de este tipo de conflictos, ¿no? Porque, bueno, es su lógica, ¿no? La lógica de avancemos, demos un golpe y después vemos qué pasa. Sí, y todo lo abarcan desde el costado, ¿cómo decirlo? Todos lo miran desde un costado fiscal, ¿viste? Hasta las cosas más humanistas a veces están observadas desde un costado demasiado fiscal o economicista de la situación. Tal vez eso es parte de esto que estábamos hablando recién, ¿no? Sí, bueno, claro. Ellos, ¿qué hicieron? Dieron el golpe de decir, vamos a recortar el gasto y que ustedes arreglense con esta plata. Y con eso generaron el temor de que las universidades iban a cerrar. Eso fue lo que llevó a los estudiantes a la calle. El miedo de que la universidad se cierra, me quedo sin clases. Ellos mismos movilizaron a la gente, la movilizaron con esa idea tonta de yo te recorto y después veo si te tiro un poco más de plata. Bueno, cuando fueron a tirar un poco más de plata ya era tarde porque el agujero y la angustia era enorme y ellos mismos la habían generado. Bueno, fue muy torpe eso, ¿no? Vamos a ver ahora cuál es el termómetro del gobierno con relación a lo que está pasando, ¿no? Ayer Manuel Adorni cerró el tema. Dijo, respetamos el presupuesto, no desfinanciamos ni mucho menos, para nosotros es asunto cerrado. Veremos ahora en 10 minutos si Manuel, al que considero una buena persona, esperemos que analice desde otro nivel, ¿no? Allí veremos por lo menos una señal. Sí, sí. Sí, vamos a ver, digamos, yo no depositaría todas mis esperanzas en el vocero. Me parece que el gobierno tiene que empezar a negociar mucho más, tiene que programar más, digamos, ¿no? Tiene que haber algún tipo de coordinación entre el secretario del área que tiene que conocer los problemas específicos y el secretario de Hacienda que le dice, mirá, yo te puedo dar un poco más de plata, pero dentro de un tiempo. Bueno, entonces yo negocio con las universidades que va a haber plata, pero más adelante que no se levanten, que no empiecen a convocar a protestas porque si siguen en la mesa sentados la plata va a llegar. O sea, eso lo tiene que hacer el secretario de Políticas Universitarias, el secretario de Educación, alguien que no es Ador y tampoco es Caputo. Porque vos sabés que... Este gobierno, ni siquiera ellos se conocen, digamos, ¿cómo va a funcionar así? Ni siquiera saben, Caputo no sabe que existe un secretario de Educación porque no le importa. En el grupo de WhatsApp, ¿no? Por lo menos. Claro, bueno. Pero vos sabés que a mí lo que me da bronca es que yo sí lo conozco a Torrendel, lo conozco desde chico, es un enorme profesional, enorme profesional, una vida dedicada a la educación, lo que sabe este muchacho es impresionante, insisto, lo conozco desde hace mucho, y me da bronca que Beto Velo no lo deje hablar. ¿Para qué carajo lo trajiste? Como un tipo que no deja contar lo que está haciendo. Y bueno, esa es un poco la cultura de este grupo, digamos, ¿no? La cultura de este grupo es... Todos respondemos a un solo jefe, no tenemos ninguna autonomía, no hay temas específicos que tengan su propia autonomía, todos vamos atrás de una voz, y si esa voz no nos interpela y no nos autoriza, mejor quédate callado o mantenete, digamos, en reserva a ver si todavía pisás el palito. Ya le pasó a varios que pisaron el palito y los echaron, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay una cosa también que, bueno, estoy pensando ahora, hay cosas que requieren un poco más. La verdad que uno valora el laburo de Adorni, pero digo, hay cuestiones que merecen un poco más que la respuesta del vocero y la caricatura de un león, ¿no? Sí, bueno, si todo el gobierno va a depender de la imaginación de Milley con sus redes, esto no es solamente, porque esto no es Trump, digamos, Trump hacía eso, pero, digamos, en Estados Unidos hay instituciones, digamos, que funcionan igual, porque el presidente no puede hacer todo, digamos, ¿no? Acá todo depende del presidente, y el presidente no puede depender de su imaginación, de su intuición, porque las cosas van a salir mal. Y, bueno, la diferencia entre tener o no tener un aparato administrativo detrás, digamos, ¿no? Milley no lo tiene. Bueno. Dios mío. Veremos cómo sigue esto. Marcos, querido, como siempre, un placer tenerte y que nos ayudes a reflexionar sobre este y tantos otros temas. Abrazo enorme. Que sigan bien. Buenos días para todos. Marcos Novaro, sociólogo, filósofo, politólogo, uno de los pensadores de la Argentina moderna.